Hola, soy José Carrasco, el director de Sasmureras, la agencia inmobiliaria de Menorca. Estoy una vez más en la estupenda urbanización de Calayonga y os quiero presentar este chalet contemporáneo que como comprobaréis a lo largo del reportaje tiene unos acabados de gran calidad y es una buena oportunidad de inversión que vamos a analizar este garaje le pertenece es un garaje con puerta electrónica automática vamos a visitar el interior los cerramientos exteriores, la contraventana es de aluminio las ventanas y puertas exteriores son de PVC la carpintería que es de pino maciza de muy buena calidad la puerta exterior de teca esta es la primera habitación como veis tiene techos altos está climatizada a través de aparatos unidades de aire acondicionado bomba de calor splits aire caliente aire frío los armarios también están muy bien acabados con revestimiento interior este es el cuarto de baño con ducha no tenemos conectada la electricidad por lo cual la iluminación interior no la podemos activar esta es la puerta que da al garaje que hemos visto fuera hay un vehículo estos momentos estacionado aquí tenemos un patio bastante amplio que podemos utilizar como convengamos aquí tenemos la maquinaria de la piscina bombas depósito como veis tiene una buena altura ahora lo veremos desde arriba hay una impresionante terraza la barandilla es de inox y la parcela sobre la que se ha edificado esta casa unifamiliar es de 510 metros cuadrados y tiene 220 metros edificados aquí tenemos unas bonitas vistas en la urbanización de Carayonga vemos gran parte de la ciudad de Mahó este es el salón comedor totalmente diáfano muy amplio de nuevo vemos las unidades de aire acondicionado esta es la zona de la cocina no está montada pero lógicamente con el precio se incluye terminada de hecho es una oportunidad para poder elegir el tipo de materiales electrodomésticos a nuestro antojo vamos a ver la primera terraza luego veremos una gran terraza solarium en la azotea del edificio estamos en una zona muy tranquila como podéis ver no tenemos vecinos por la parte de atrás y esta es la casa este chalet este moderno chalet con piscina aquí tenemos un mirador una barandilla pero donde realmente vamos a disfrutar de las vistas de la que siempre digo que es una de las mejores urbanizaciones de Menorca Carayonga va a ser desde lo alto de la vivienda desde el solarium porque vais a poder comprobar que es todo el el tejado es plano y aprovechable las vistas son muy buenas esta es la gran terraza solarium ideal para tener ideal para tener una mesa nuestras tumbonas y disfrutar de esta panorámica estupenda que nos ofrece como veis vemos algo del puerto de de Mahón y las casas de la zona para los que no conocéis esta urbanización también tenemos un vídeo donde explicamos un poco lo que es Carayonga las casas de la zona son todas de calidad casas estupendas es una urbanización de lujo vamos a ver el resto de las habitaciones hemos visto una solo una suite hay otra y dos habitaciones más de nuevo la cocina con el salón comedor y aquí tenemos un distribuidor con las tres habitaciones y dos baños esta es una habitación suite con este baño a ver si la lente de la cámara se puede adaptar como veis tenemos también una el alcatado tiene una cenefa decir que el suelo es un tres muy resistente el acristalamiento es tipo climarín cristal doble las puertas de venta son de PVC muy resistente a la corrosión marina provocada por la cercanía al mar la sal el viento buenos armarios como habéis visto antes con buenos acabados la vivienda como estáis viendo es totalmente nueva falta terminar la cocina poner algunos apliques conectar la electricidad y está lista este es el baño compartido por las otras dos habitaciones que vamos a ver ahora como veis la madera es de buenísima calidad aquí solo nos falta una mampara es muy espacioso este este cuarto de baño aquí tenemos otra habitación todas tienen aire acondicional y armarios encotrados y esta por último la habitación que nos faltaba inspeccionar y como habéis podido ver se trata de una vivienda nueva de calidad en una organización lujosa de la isla de Menorca y una vez más me pongo a vuestra disposición a través del número de teléfono 971351530 o a través de la dirección de correo electrónico info arroba sasmureras punto com para facilitaros cualquier información adicional que preciséis con un fuerte abrazo me despido de vosotros desde aquí desde la isla de Menorca y espero veros pronto en un nuevo vídeo muchas gracias